Muy bien, estamos de regreso después de la pausa, son ya las 8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3. Oigan, llega este mes, ¿no? Y siempre estamos pensando, oye, ¿cuándo es el Festival del Mango, el Festival Gastronómico del Mango? Y empezamos a escuchar y la verdad a entusiasmarnos de poder participar y de que cada año es más gente y aunque haga más calor, mucha gente va. Está con nosotros la consejera regional de Canirac, Julia Lorena Hinojosa Oliva, quien, pues es un placer siempre tenerla aquí, porque además con tanta pasión que nos platica de los eventos. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien, Joel, gracias por el espacio y gracias, saludo a todos que nos ven y nos escuchan. Usted sí se levanta tempranito. Por supuesto. Pues sí, el sarape. Por supuesto. Desde temprano. Así es. A ver, vamos a partir de algo interesante, señora Lorena, porque recuerdo el Festival del Mango tiene, en este es el gastronómico que se dice número 12. Así es. Pero el Festival del Mango como tal tiene ya varios años también, ¿no? A ver, platíquenos. Por supuesto. Esto nació y continúa siendo por hacer la conmemoración de la fundación del barrio de San Ignacio. Y ahí, desde que inició, yo fui de las que estuvo ahí con ellos siempre participando. Pero fuimos viendo cómo crecía la parte de gastronómica y necesitábamos un espacio más grande. Por eso se sacó lo que es el Festival Gastronómico del barrio de San Ignacio hacia la plaza principal, frente a la misión en Todos Santos, ahí en Loreto. ¿En Todos Santos? Sí, efectivamente, en Todos Santos. Nuestro bello pueblo mágico. El primero. Así es. De Baja California. El que pertenece al municipio de La Paz. Sí, claro. Y ahí ha ido cada vez más y más y más. La primera vez que lo hicimos hace 12 años, éramos poquitísimos, cinco o seis compañeros. Hoy ya rebasamos. No, no. Y se pudiera tener más compañeros, pero no hay espacio, no hay lugar donde poner a más compañeros. Entonces, vamos a ser 36 compañeros expositores de bebidas y alimentos. Y cuando digo bebidas, me refiero a aguas frescas, raspados, trolebuses, tizanas, todo a base de mango. No, 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 nada de licores. Y vamos a tener la parte de alimentos, que vamos a tener desde suchis con mango, hamburguesas con mango, lechones con mango, camarones, ceviches de pescado con mango, infinidad de platillos a base de mango. Todo tiene que girar en torno al mango. Por supuesto, el domingo próximo, domingo 21, como tú lo has dicho, esperado siempre, con un rico calor, eso que ni qué. No, eso ya lo sabemos todos. Pero, este, verás que es tan bonito porque las familias completas al Festival del Mango, vamos a tener sombreada toda la plaza para que, y con muebles, mobiliario, para que la gente pueda disfrutar de la parte artística. Pero yo le decía, ¿con qué arrancamos? Con la carrera de meseros. Es un evento, efectivamente, la palabra que has dicho, espectacular. Se cierra en toda la avenida principal de la calle Juárez para que ahí puedan hacer las peripecias, las y los meseros que vendrán de los cuatro restantes municipios a participar. Hay una convocatoria muy grande, tenemos ya registrados 89 participantes. Quien crea que tiene destreza para esquivar obstáculos, para llevar las bebidas en la charola sin que se derrame nada, sin que se les tire ni una botella. ¿Todos llevan lo mismo? Todos llevan lo mismo. Todos salen, los jueces vigilan que, este, los compañeros salgan con todas las bebidas y regresen. No se trata de llevar, a ver, ¿quién hace menos tiempo? Bueno, en parte. Pero no es lo principal. Puede haber alguien que llegó primero que todos, pero su bebida se manchó, la copa se manchó, la bebida se le derramó, queda descalificado. Tiene que llegar con las bebidas intactas, como salió. Y son tres manzanas esquivando obstáculos. Así que el año pasado yo me quedé admirada, Joel, una jovencita, este, delgadita, que fue de las, fue la que ganó. Mis respetos, porque había unos varones fuertes. Y este, no, esta jovencita se los llevó de calle, se los llevó de calle, efectivamente. Técnica para este trabajo y pues ahí estaremos arrancando a las nueve de la mañana. Eso es a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Son dos horas que vamos a tener para la carrera, de nueve hasta las once. A las doce, la inauguración oficial. Después de la inauguración se hace entrega de los premios en efectivo, que son muy atractivos. Si alguien quiere participar, tiene oportunidad de hacerlo. Todavía, ok. Antes de las ocho de la mañana, registrarse para participar. A las nueve arranca la carrera. ¿Deben llevar su charola todo? Todo, hay que llevar su charola con la que ellos se sientan seguros, con la que ellas se sientan las o los que se sientan seguros con sus charolas. Desde las nueve de la mañana estará la exposición de artesanía. Esa es una parte que me encanta, los artesanos con productos étnicos de nuestra Baja California Sur. Estará por primera vez compañeros artesanos de Mulejé, que vienen a exponer toda la riqueza del arte que se hace, pero también la gastronomía. Van a estar trayéndonos productos de allá, de la heroica Mulejé y de todo Mulejé, Santa Rosalía, la Pacífico Norte. Y todos los artesanos, todas las calles aledañas a la plaza se cierran para toda esta exposición de alimentos y artesanía y la carrera de meseros. Así que, sombrero, zapato cómodo, ropa fresca para que disfruten todas. Desde las nueve de la mañana y hasta las siete de la tarde el evento. A partir de la que termina la inauguración oficial empieza la parte artística. Y otra cosa importantísima, tendremos ahí presencial viendo cómo se elaboran nuestros dulces. Lo que da identidad a nuestra zona de San Bartolo, San Bartolo, Todos Santos, Pescadero, Los Barriles, que es el Mangate. Y del cual tú vas a ser juez, como lo ha sido durante varios años, varios años siendo juez para elegir al Mangate 2024. Y es que, de verdad que asesorados, por supuesto, por expertos, como la señora Lorena nos dice, a ver, la técnica es esta, que no tenga mucho el pellejito, el hilo, el sabor, que no te sea tan azúcar, el sabor natural, todo eso. Y la verdad que siempre ganan. Se percibe cuando un dulce tiene azúcar añadido, se percibe inmediatamente. El mango criollo de la zona de esto que estoy platicando, estos pueblos de nuestro municipio, tiene un dulzor natural exquisito, exquisito. Supera en dulzor a cualquier mango del país. El bocadito, no se diga. Bueno, se va a presenciar cómo se elabora, cómo se escoge la madurez del mango. Las horas y horas que pasa el señor Iñiguez ahí dándole y dándole para hacer el dulce, en este caso, el mangate. Hasta usted le menea, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto, ayudarlo, porque son horas y horas, sí. Y se regala a todos los asistentes este dulce elaborado. Pero me han preguntado si va a ir la señora de la Melcocha. Por supuesto, va a estar ahí presente. Es la señora Lorena y la señora de la Melcocha, porque si no, no tiene chiste. Sí, ahí vamos a estar, y ella principalmente. Ella es la reina, ella es la reina, ella es la que sabe. Aquí lo que nos debe preocupar y ocupar es que nos inmiscuyamos en aprender a hacer en forma artesanal el dulce de la Melcocha. Porque solamente ella lo sabe. Yo le pregunté el año pasado, oiga, ¿y sus hijos, sus nietos? No, ya no quieren hacerlo. ¿Y quién más? Es que si ella no nos enseña a hacerlo, esto se va a perder. Y es, vuelvo a repetir, la forma artesanal, lo que nos da identidad al dulce de la Melcocha. Es un atractivo verla a ella, cómo lo trabaja, cómo lo hace, la fuerza. No, ¿cuál gimnasio ni cuál gimnasio? Ella es toda una reina para ser el dulce de la Melcocha. Pues estaremos presenciándolo. El domingo. Vamos a tener arbolitos para que la gente lleve. Ah, sí, es cierto, nos preguntaban si van a llevar malos. Cada año están los arbolitos presentes, gracias a... Chucho Montaño, Sara también. Por supuesto, los chuchos son parte de... Sí, qué barba. Cabo Mil nos apoya con esto. Y va a haber muchas sorpresas, ¿eh? Cabo Mil tiene sorpresas en este año para todos los asistentes. Vamos a tener a la empresa Ford, que también nos acuerpa. También los dos. Sí, nos acuerpa. Tenemos a otra empresa que se suma, Caligas, para engrandecer el evento. Hacer rifas a los asistentes, pero regresándolo a los arbolitos. Es tan, de veras, gratificante ver a las familias que van con su arbolito. Porque es uno por familia. Sí. Es un arbolito por familia. Llevarlo, que lo siembren, que lo cuiden. Es un árbol de nosotros, de nuestra tierra. Y nos da sombra. Son árboles de mucha sombra. Sí. Son árboles que da este fruto que yo platicaba, que es de un sabor exquisito. Así que hay que cuidarlo, hay que ponernos esos arbolitos para sembrarlos. Yo les garantizo que van a disfrutar de una gastronomía increíble, muy variada, muy vasta. Algo importantísimo, Joel. Este evento es libre. Totalmente gratuito. No cuesta nada asistir. Si alguien dice, es que yo no quiero comprar nada, yo traigo mi lonche, bienvenido. Va a poder disfrutar de la parte artística. Eso si el lonche tiene que llevar algo de mango. Así es, todo de mango. Ver a las personas que llevan sus canastas para vender los mangos naturalitos, los de bocaditos, los más grandecitos, los orejones, el mangate que cada quien elabora en sus domicilios. Ese mango con chamoy y que nos escurre, todo el jugo de la fruta. Bueno, los invitamos. Todo eso y más. Sí. Pues reitero la invitación, señora. Este domingo 21, a partir de las 9 de la mañana con la carrera de meseros y hasta las 7 de la tarde, los invito. Vámonos al Festival del Mango a Todos Santos, los esperamos. Vamos a tener muchísimas cosas. ¿Artístico qué vamos a tener? Mucho bailable, muchos cantantes. Los chuchos. Los chuchos. Haciendo las delicias con todo lo que ellos nos platican. Los esperamos. Vamos a tener concursos de baile para los asistentes, con premios. Es un ambiente familiar sin costo alguno. Los esperamos. Los precios están trazados. Ningún platillo, ni camarones, ni pescado, ni carne, ni nada puede superar a 100 pesos. Ah, ok. Todo es para que esté al alcance de todos. Que las familias completas lo disfruten. Los esperamos. Hay opciones alternativas para que vayan a disfrutar. Por cierto, desde Loreto, miren. Ay, qué rico. Un poquito de mango, Lupita Cáceres nos manda esta imagen. Nos vamos a divertir comiendo, disfrutando mucho mango. Mucho mango. Muchísimas gracias a la señora Julia Urrana de Josa. Ella es consejera regional de Canirac, que ha estado con nosotros. Y bueno, pues nos ha venido a invitar a el Festival Gastronómico del Mango en Todos Santos. Todos Santos, edición número 12. Muchas gracias. Gracias, Julio. Para ti, los esperamos. Vamos en este momento a la pausa. Son ya las 8 de la mañana con 15 minutos, 8.15. En un instante regresamos a Sudcalifornia Hoy.